Debemos informar a la comunidad del trabajo desplegado por este feriado aquí en la provincia de Esmeraldas. Está desplegado en todo el territorio y en lo largo de las carreteras nuestro contingente policial. Tenemos ya activado el retorno con tips de seguridad a través de nuestros policías a lo largo de las vías. Es importante recomendar a la ciudadanía que tienen que manejar con los cinco sentidos del plan de retorno hasta sus hogares. No manejar en estado etílico, ponerse cinturón de seguridad y atender los requerimientos y las necesidades que el policía de tránsito les dará en la vía. Eso ayudará a que su retorno sea plácido y placentero. Policía Ecuador. Nuestra misión sigue intacta.